Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Noelia, hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo con ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé que será Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia No sé que hará ni si vendrá Mas yo la espero No sé que hará ni si vendrá